Muchas son las familias en azul que sufren las bajas temperaturas del invierno porque su vivienda es precaria y no cuentan con las mínimas condiciones adecuadas para ello. Pero Santi tiene 8 años y además de no tener una casa en condiciones, sufre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Es progresiva, lo que significa que empeora con el tiempo, causándole dificultad para respirar. Además, sufre gastritis crónica, dermatitis atópica en su piel y desnutrición en grado 2 desde los primeros meses de vida. Y él en este momento, por lo que me dicen los profesionales en Gutiérrez, se encuentra en un estado no muy bueno, bastante grave por el compromiso pulmonar que tiene. Han analizado, le hicieron una placa el día martes por una posible neumonía que ellos escuchaban, pero en realidad cuando vieron la placa no era una neumonía, sino la lesión pulmonar que tiene. En ambos pulmones, uno más que otro. Que bueno, pero no había un diagnóstico exacto del gran problema de salud hasta el martes, que ni yo me esperaba tampoco que la situación fuera tan grave. Yo no lo esperaba porque no se lo ve a él. Porque él, usted lo ve, ni está lleno de vidas. Un nene que le gusta andar, le gusta correr, le gusta jugar a la pelota, le gustan los perros. Todo lo que no puede es lo que más le gusta. Ama la escuela, él ama ir a la escuela. Mucho. La casa en la que viven es precaria. La instalación eléctrica es altamente riesgosa. El techo está en muy mal estado y tiene apenas un nylon de aislación térmica. Las condiciones en las que vive debemos sumarle la presencia de ratas con las que cotidianamente convive y que no ayudan a mejorar su estado de salud. En pocas palabras, mi hijo vive como un perro. Y no porque yo lo permita, porque no tengo la posibilidad de que yo pueda mejorarle su calidad de vida, que es lo que me están pidiendo. ¿Qué te dijeron los médicos al respecto de las condiciones en las que vive? No, que vive muy mal. Él no puede vivir así. Que hay que sacarlo ya de acá o arreglarlo rápido. Arreglarlo rápido porque hay que evitar que él se descompense, que él tenga una crisis asmática. Porque él estuvo internado la última internación, creo que fue hace un mes y medio acá en la sur. Dos meses por ahí. Con crisis asmática. Él en pleno verano, primavera, lo que sea, tiene neumonía, tiene crisis asmática. Y hay que evitar eso porque si él se llega a descompensar una crisis asmática, directamente va a ser derivado del Hospital Gutiérrez. Emilia, la mamá de Santi, hace todo lo que está a su alcance para cambiar su situación. Pero no tiene posibilidades y cuando consiguió trabajo, las complicaciones fueron otras. Mi hermana, que trabaja en telefonista, en la remisería me hizo entrar ahí. Y estuve trabajando desde diciembre hasta el mes pasado que me di cuenta que estaba descuidando a mis hijos. Por más que ellos necesitaran para comer, tuve que dejar mi trabajo. Tuve que renunciar porque él puede, existe la posibilidad que, bueno, que tenga un ataque respiratorio o cualquier cosa. Y ellos quedaban solitos en la noche. Ellos quedaban con mi hermanito y mi hermanito es chico también. Entonces yo trabajaba de noche y quedaban solos. ¿No te quedabas tranquilo? No, no, me iba mal. A veces llamaba a mi prima porque me llamaban que se sentía mal o que estaba con fiebre. Y venía mi prima de al lado y lo atendía. Ha estado con vómitos también así cuando yo no he estado porque él sufre así del estómago. Entonces se descompone. El gran desafío es ahora fortalecer a Santiago y mejorar sus condiciones físicas y nutricionales para que pueda salir adelante. Yo tengo la responsabilidad de nutrirlo, de tratar de sacar su moco de pulmón. Por eso la rehabilitación que ya empezamos ayer, que el hospital se encargó de trasladarlo ida y vuelta. Me lo llevan y me lo traen. Y ya me enseñaron a hacerse la ayuda en casa. Entonces yo me tengo, por eso la mesita ahí con él, tengo la noche a las 12 de la noche, se la hice porque lo tengo que hacer después los PAF. Entonces le toca el horario a las 12, entonces lo hice, son 40 minutos que tengo que estar con él. Y él tiene una desnutrición en segundo grado, desde los dos meses de vida. Una desnutrición importante más la anemia que él tiene, crónica. La solidaridad de la familia, de los compañeros de la escuela primaria número 22 a la que asiste, y del grupo solidario Hagamos Lío, son los únicos aportes que han recibido hasta el momento. Porque la asistencia social oficial, que debería haber cegado, nunca lo hizo. Y la respuesta del municipio fue, nosotros no tenemos ni cama, ni frazadas para dar, nada. ¿Tiene algún asistente regularmente para controlar tu situación? No, en ese momento no vino nadie. Después, bueno, fui, hablé con él, porque a mí me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza. Entonces yo digo, no, ¿por qué voy a tener vergüenza? Si mi hijo está en las condiciones que está, no puede estar. Entonces me desahogué con la doctora López y con María, la asistente social del hospital, les dije en la situación que estaba. En la escuela también hablé con la asistente social, les dije que convivía con ratones, y que pasaba mucho frío, mucha humedad, porque cuando llueve, esto es un charco de agua, ya se llueve todo, las paredes filtran toda el agua. Yo había sacado imágenes y perdí el celular, que mi hijo estaba durmiendo, así como está, y toda agua era la pared. Y él estaba dormidito ahí. Y, bueno, no me dieron bolilla, vinieron, lo único, vinieron a fumigarme, que ahí fue que se discutió, tuvo una pequeña, un pequeño cruce María con el municipio, la asistente del hospital, y vinieron a fumigarme. Y, bueno, el hombre que fumigó vio las condiciones en que mi hijo estaba y llamó, se comunicó al municipio enseguida, y mandó a un asistente social. Me gestionaron el techo, que ahí están, las chapas, ahí están los tirantes, todavía, hace como tres meses. ¿Vos tenés posibilidad, en realidad, de construir este techo, más allá de que tenés algunos materiales? Tengo algunos materiales, pero el techista vino, se programó para el 19 de junio, cambiarlo, pero me dice, no te dieron lo primordial, que son los clavos. Sin clavos no podemos poner un techo, y no pueden, en las condiciones en que está tu hijo, no podemos poner un techo sin tabla salada o ruberoy, porque si se congela el techo, se va a llover adentro, va a parecer que está lloviendo en tu casa. Entonces estamos las mismas, me dijo, entonces suspendieron la cambiada del techo. Un niño de ocho años como Santiago merece una oportunidad, merece mejores condiciones de vida. Su enfermedad pulmonar obstructiva, crónica y progresiva, no debería impedir que sus sueños se concreten. Él tiene una ilusión, él tiene una ilusión de ser operado y para poder jugar a la pelota, y poder hacer las cosas que le gustan. Su sueño es atajar en Chagarit.